Ante la pandemia del COVID-19, la Iglesia Católica recomienda suspender las misas multitudinarias para evitar la propagación del coronavirus, dijo Monseñor Silvio Fonseca. Se ha recomendado celebrar la misa sin fieles, es decir, el sacerdote puede celebrar si tienes los medios de comunicación a través de YouTube o Facebook Live, entonces la gente puede que siga la misa y es válido como que haya asistido a la misa exactamente. Y esto es un tiempo todavía indefinido, vamos a llegar a la Semana Santa y también hay recomendaciones para la Semana Santa, sobre todo en los ritos, antes se acostumbraba a besar a la cruz, ahora por cuestiones de prudencia no se va a hacer, también se quitó el lavatorio de los pies. Monseñor Fonseca indicó que es lamentable que en el país no se estén brindando información creíble sobre la pandemia, además los centros hospitalarios son precarios. Todos los países se han tomado ya medidas drásticas desde mucho antes, sin embargo aquí nos preocupa primero que se está dando la apariencia de que todo está normal, eso son los mensajes que se reciben, pero por otro también es preocupante que nuestro sistema de salud es deficiente, ya lo dijeron los obispos la semana pasada, entonces qué pasaría si hubiera una epidemia en el país, no hay aquí, los hospitales no tienen esa capacidad, si en los países ricos tienen dificultad para los ventiladores, que son los aparatos que se usan más, que sería de nuestro país, de manera que si hay preocupación porque esto va creciendo, las estadísticas y podríamos vernos en una situación bastante grave, por eso la iglesia responsable ha pedido mejor. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias!